Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Este es un capítulo de Candy Candy. Y bueno, ya habíamos traído sobre un capítulo donde habían dibujado a Candy Calva, ¿no? Sin cabello. Lo que pasa es que eso se hace por capas, y en esa ocasión, pues no le habían hecho el cabello. Entonces ahora vemos esta otra escena. Esta idea la compartió una suscriptora. Dijo que, oye, que había otro error, ¿por qué no traes el error? Bueno, porque ella estaba muy curiosa porque había visto a Candy Calva, en el capítulo 97 creo que era. Entonces ahí está Albert, está cenando, y bueno, él no se da cuenta que está aterriado al lado de él. Está sufriendo, está sufriendo por sus pecosa. Sírvame más trago, por favor. Y entonces él, no te voy a servir. No señor, eres un borrachín. No soy ningún borrachín, sírveme por favor, te lo he pedido. Y bueno, entonces él se pone enojado, y le avienta el vaso. Entonces, Lan se encuentra contra Albert. Pero cuando le dice que no le va a entregar nada, en esta escena es donde vamos a ver lo siguiente. Lanza el vaso, y aquí vamos a hacer el conteo, ¿listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Terry tiene seis dedos. Y bueno, ni con seis dedos le pudo ganar a mi magnate. Dios mío, toma tu paliza por tener seis dedos, pequeño. ¡Te hablos!